La Ventana Esmeralda 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 Que sean la red de mensajería instantánea menos colaborativa con los gobiernos de todo el mundo. Eso me ha encantado. Ni un solo byte de datos ha sido facilitado a ningún gobierno hasta la fecha por parte de los responsables de Telegram. Sí, yo ya sé que en Telegram se pueden alojar contenidos que pudieran vulnerar la legalidad. Es más que probable. Pero también eso está sucediendo en otras plataformas, queridos amigos de la Ventana Esmeralda. Gracias por estar ahí una vez más. Como puede ser el caso de WhatsApp o de TikTok, de Google, por ejemplo. Y sin embargo no se están adoptando esas medidas cautelares tendentes a paralizar o suspender, al menos temporalmente, la actividad en un canal tan importante como el de Telegram. ¿Por qué? ¿Por qué entonces Telegram sí y los demás no? Esa es una buena pregunta que os lanzo al aire y que estoy convencido seguro que vosotros vais a dejar vuestros comentarios debajo del vídeo y vais a expresar vuestra opinión. Dice el señor Santiago Pedrán, magistrado de la Audiencia Nacional, que tengo que decir, lo he dicho ya muchas veces, pero lo voy a decir otra vez. La Audiencia Nacional es la heredera del Tribunal de Orden Público del régimen franquista. La Audiencia Nacional es, por consiguiente, un auténtico tribunal de excepción que vulnera principios básicos consagrados en el texto constitucional como el del derecho al juez natural o juez predeterminado por la ley. La Audiencia Nacional vulnera este principio de manera flagrante, pero se la ha revestido de una aureola, pues como siempre, buscando argumentos para hacer que este estado de derecho con el que señalan la boca no sea más que un estado de auténtico desecho. Sí, queridos amigos de la Ventana Emerald, veremos a ver qué es lo que sucede mañana, dentro de unas horas ya, lunes día 25, con Telegram. Veremos a ver qué es lo que sucede con mis canales y con tantos miles, decenas de miles, cientos de miles posiblemente, canales, que haya en este país por parte de tantos y de tantos usuarios. Veremos a ver qué es lo que sucede. La Audiencia Nacional, el señor Santiago Pedraz, el estado en definitiva, a través de él, lo que está tratando es de matar moscas a cañonazos. Lo que pretende hacer es algo así como, imaginaros, cerrar internet porque haya alguna web que contenga contenidos ilícitos, o cerrar una provincia, los límites de una provincia, por ejemplo, porque se haya cometido un delito en un cierto punto, por ejemplo, o cerrar la televisión en general porque haya algún programa que contenga contenidos que pudieran vulnerar la legalidad vigente. No digo que eso no sea perseguible, pero es que ya hay instrumentos previstos para ello, para perseguir eso. Claro, que venga ahora el señor Santiago Pedrada a decir que es el único remedio que le quedaba a la Audiencia Nacional para proceder contra Telegram porque viene haciendo caso omiso a la solicitud de informaciones que se le viene requiriendo, concretamente os voy a decir, desde el día 28 de julio del año 2023, es verdad que hace oídos sordos Telegram a los requerimientos judiciales. Por eso me gusta, porque no colabora, que sea la autoridad judicial la que proceda en su caso contra quienes pudieran ser responsables de la perpetración de alguna actividad de carácter delictiva. Pero no por ello eso puede justificar nunca un ataque contra la libertad de información y contra la libertad de expresión como el que se está ahora esgrimiendo. No, no, señor Santiago Pedrada, usted sabe que hay más remedios. Por ejemplo, achicharren ustedes a Telegram a multas. Póngales multas diarias, pues, no sé, cantidades importantes, hasta que se aburran y en su caso le faciliten los datos que ustedes requieren. Claro que hay más remedios. No nos cuente Milonga, señor Santiago Pedrada. Que no somos idiotas. Que no, que no lo somos. No crea usted que por ser magistrado de la Audiencia Nacional es usted más listo que los demás. Puede que tenga conocimientos jurídicos más amplios que el resto de los mortales. Pero no es usted más listo, ¿eh? Y no nos tome por tontos porque no lo somos. El sistema está nervioso. Se le ha ido de las manos muchas cosas. Las televisiones, que son fundamentalmente, hay más medios, radios, periódicos, pero sobre todo las televisiones, han sido hasta hace muy poco tiempo el principal vehículo a través del cual transmitir, pues, los mensajes de siempre, ¿no? La verdad absoluta, lo, bueno, lo políticamente correcto, lo que hay que pensar, y nada de nada de dar cabida a los disidentes. Pero, ¿qué ocurre? Que las televisiones cada vez las ve menos gente. Porque ya no se las come nadie. Bueno, hay un sector de la población, sobre todo de los más mayores, que siguen comiendo televisión. Mucha. Pero los más jóvenes y de gente de edad media, ya no nos tragamos nada de la televisión y apenas la vemos. Incluso hay mucha gente ya que ha prescindido hasta de la televisión, como aparato, como aparato mecánico y receptor. Sí. El sistema televisivo y mediático vive en gran medida de la publicidad. Si cada día que pasa pierden audiencia, pierden también publicidad. Y eso no se lo pueden permitir. Por eso el ataque contra las redes sociales. Por eso el ataque contra canales de mensajería instantánea, como puede ser el de Telegram. Me pregunto, no obstante lo que he dicho ya antes, ¿por qué no se hace lo propio con WhatsApp o con otros? Tendrá que ver, quizá, porque sean rusos, aunque estén exiliados los creadores en el año 2013 de Telegram. Yo creo que no... Personalmente pienso que no hay una relación directa entre la medida adoptada por Santiago Pedrad. Y el que sean rusos los dos creadores de esta plataforma en el año 2013. Pero bueno, es una opinión personal. Bueno, sí. La medida cautelar adoptada por la Audiencia Nacional el pasado viernes con nocturnidad, poco antes de la medianoche, como he dicho antes, ha sido calificada por expertos como una medida desproporcionada y sin sentido. Os estaréis preguntando, ¿qué va a pasar ahora con mis canales? ¿Qué va a pasar ahora con Telegram? ¿Qué va a pasar a partir de las cero horas del lunes, día 25? No sé si ahora española o ahora de por allá, de los Estados Unidos o de donde esté... Bueno, de Dubái, que es donde está ubicada la base operativa de Telegram. Bueno, estemos atentos. Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Yo soy de los que piensa que esto no va a ir mucho más allá. Ya es posible que durante unas horas esa medida cautelar efectivamente provoque la suspensión del bloqueo de Telegram y que no podamos acceder a nuestros contenidos. Es posible. Pero esa medida va a ser recurrida. Yo estoy convencido que va a ser tirada por el suelo porque es que no tiene sentido. No tiene sentido. Y con eso no estoy justificando que no pueda haber contenidos que sean de otras, contenidos, datos y contenidos privatísticos que pertenezcan a otros canales, a otros medios, que se persigan si procede. Hay instrumentos legales para ello, pero la desproporcionalidad de proceder a suspender cautelarmente un canal tan importante como el de Telegram es que no tiene ningún sentido. Bueno, tiene sentido para aquellos que son enemigos de la libertad de información y de la libertad de expresión como el Estado y todos sus engranajes entre los que está la Audiencia Nacional y también el señor magistrado Santiago Pedrazo. Vuelvo a insistir. Me encanta que Telegram no colabore. Bueno, que adopten las medidas que tengan que adoptar, pero hombre, no esta que se ha tomado por el señor Santiago Pedrazo alegando que es el único remedio que le queda. El señor Santiago Pedrazo está enfadado, está cabreado. Yo le entiendo, ¿eh? Yo me pongo en su lugar. ¿Por qué? Porque a los requerimientos que este magistrado y otros hacen de tantas veces de instituciones, de entidades, de canales, de empresas, de personas, no les hacen ni puñetero caso, por no decir otra palabra, un poco más suez. Y entonces yo entiendo que eso genere frustración, que genere impotencia, que genere cabreo. Lo que ha hecho el señor Santiago Pedrazo con la medida adoptada el pasado viernes, poco antes de la medianoche, ha sido dar una patada en la mesa, un puñetazo en la mesa, y bueno, decir, bueno, es que hasta aquí, que no me tenéis más el pelo. Pero te equivocas si tú lo sabes, señor magistrado. Te equivocas si tú lo sabes, que esa medida no va a tener mucho recorrido. Bien. En España, en España, el 18,7% de los ciudadanos españoles que hacen uso de canales de mensajería instantánea, lo hacen con Telegram. Es un porcentaje importante, es el cuarto. El cuarto medio más utilizado en España dentro de los de mensajería instantánea. Pero es que fijaros, si tenemos en cuenta que en el año 2016 ese porcentaje era tan solo del 5,2%, eso quiere decir que el incremento experimentado en los últimos años en cuanto al número de usuarios por parte de Telegram es muy importante. Y habrá que preguntarse por qué. Las razones, a mi juicio, ya os las he dado hace unos minutos, que son las mías y no tienen por qué necesariamente ser compartidas. Se habla de que, son datos del propio Telegram, más de 700 millones de personas hacen uso de este canal de mensajería instantánea en todo el mundo. Un canal que ha sido traducido ya a 20 idiomas. Y que además sigue creciendo. ¿Y de qué manera? Yo ya no me voy a explayar mucho más. Solamente decir que el señor Santiago Pedraz se ha acogido al artículo 141 de la ley de protección. De propiedad intelectual para adoptar la medida que ha adoptado. Que yo creo que es también, yo pienso, y sin ser ningún experto, que es desproporcionada y no tiene ningún sentido. Y que además no va a tener mucho recorrido. Aunque durante unas horas nos veamos todos perjudicados. Que yo creo que evidentemente va a ser así porque el mandamiento enviado a las cadenas mediadoras que son las que tienen el control de acceso a Telegram evidentemente tienen que cumplir con el mandato judicial. Señor Santiago Pedraz, no se puede matar moscas a cañonazos. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Por qué lo ha hecho entonces? ¿Qué pretende? ¿No sabe que con esto lo que va a conseguir es que Telegram incremente el número de usuarios? Es verdad que hemos tomado algunas medidas. Yo ayer por la tarde he tomado algunas medidas. Yo ayer por la tarde tuve la sensación, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, de que estaba como recogiendo informaciones, como estallendo documentación para guardarla en lugar seguro. Esto me recordó a los tiempos, a los peores tiempos del totalitarismo. Cuando uno se tiene que esconder o tiene que quemar documentación para que no se le pueda incriminar. Me recordó también las horas subsiguientes al intento, bueno, a la tomadura de pelo de lo que fue, o lo que han calificado algunos, como el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. Yo era muy joven. Yo tenía relaciones porque estaba en el instituto y en mi clase había algunos de los dirigentes muy jóvenes, por aquel entonces, de algunos partidos de extrema izquierda, que me comentaron horas después del intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, que en las sedes de esos pequeños grupos de extrema izquierda se había procedido a quemar documentación y a extraerla para ubicarla en lugar seguro por lo que pudiera pasar. Yo ayer, evidentemente, salvando las distancias, porque no estamos hablando de lo mismo, yo ayer me sentí igual. Me sentí como una especie de disidente perseguido por alguien que pudiera llegar en cualquier momento a mi casa, entrar, tirar la puerta a patadas, llevarse mi ordenador. Bueno, sentí eso. No sé cómo os habéis sentido vosotros. Es muy triste que se pueda llegar a experimentar una sensación como esta, en un país que se dice democrático y libre, que no lo es. Me he cansado de decirlo. No me cansaré nunca de decirlo. Ni es democrático ni es libre, desnaciadamente. Sí somos libres nosotros. Pero el Estado español no es un Estado libre. Concluyo diciéndoos que esta medida adoptada por el magistrado de la Audiencia Nacional no es la primera vez que se adopta en el mundo. España se suma a otros países que ya han hecho lo propio en su momento. Estoy hablando de Indonesia en el año 2017, de Rusia en el año 2018, de Irán, que lo hice también en el mismo año. Sí, queridos amigos. De Tailandia en el año 2020, de Brasil también en ese mismo año, y finalmente de Somalia en el año 2023. O sea, todo un elenco de países democráticos, entre comillas, a los que se suma ahora España. Qué triste honor, una vez más, pasar a engrosar la lista de los países que adoptan, sin el menor escrúpulo, una restricción más contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de expresión y la libertad de información. Gracias, queridos amigos, por haberme escuchado una vez más. Tranquilos, no creo que vayamos a perder ni canales ni el acceso a Telegram más que por unas horas. Es una apuesta que yo hago. Estoy convencido de que sea así. No se van a atrever a cargarse Telegram. No, eso es lo que pienso. Así que, tranquilos, no obstante, si alguno quiere tomar alguna medida, no soy un técnico, simplemente diré que existe algo así como la red UPN y que existe también la posibilidad de hacer una nueva configuración de la APP. No me preguntéis más. Estoy leyendo textualmente porque yo de esto no entiendo nada. Tranquilos, de verdad. Tranquilos. Lo vamos a seguir viendo en Telegram y sin al tiempo. Hasta pronto. Salud y libertad para todos, queridos amigos de La Ventana de la Melanda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!